Entonces, cuando estás solo allí, en las tormentas, ¿qué piensas? Y en las calmas, ¿no? Sí, los temporales y las calmas, ¿no? Qué antagónico, ¿no? Que dos mundos tan diferentes y a la vez tan unidos, ¿no? Cuando viene, que en este caso hace un símil con lo que estamos viendo ahora, que no lo hemos visto venir, no vimos las nubes, no vimos el horizonte, no vimos la mar de fondo previa, que siempre anticipa un temporal, llegó de golpe y sopitón a nuestras casas, a nuestros océanos. Hay un momento muy importante en los temporales, ¿no? Que es el previo, el durante, cómo vas superando todos los límites, los que te van poniendo esas dificultades y te va poniendo la mar en los océanos, pero luego hay un momento crucial, que es el después, ¿no? Hay un momento en el cual el viento empieza a mainar, empieza a calmar, la mar empieza a ser menos confusa y ese es el momento en el cual el marino, el navegante, tiene que tomar una decisión que suele ser complicada, que es volver a navegar de nuevo, volver a izar vela, volver a tener control sobre el barco para dominar esa mar de fondo que sigue estando ahí, pero todavía no se ha ido, pero sin embargo el viento sí que ha mainado, ¿no? Y suele ser un momento en el cual el marino pues tiene todavía esos miedos o ese cansancio también acumulado de los días y de las horas vividas. Ahí se ve yo creo el buen marino, ¿no? El que enseguida toma el control otra vez su barco y con esa energía que le da al velero se posiciona y se aleja del temporal, ¿no? O sea que en las calmas también tienes que controlar las tormentas que tienes dentro, ¿no? Claro, las calmas nos exigen o nos llevan a otro nivel, que es el controlar la paz interior, la calma interior, el saber aprovechar el tiempo, el saber descansar, qué importante lo hemos visto ahora, ¿no? Todos el saber bajar el ritmo, ¿no? Vamos muy rápido por la vida, ¿no? Y entonces de repente llega una calma o un temporal en forma de calma como ha sido esto también que nos ha obligado a estar en casa muchas horas y con quietud y con repetición y con monotonía y bueno, tenemos que aprender a surfear esas sensaciones, ¿no? Me acuerdo que al día 2 así mi hija, la mayor, que tiene 6 años ahora, y Sadi me dijo, ahorita me estoy aburriendo y le dije, bueno, de aquí va a nacer todo, ¿no? Te tienes que aburrir completamente, absolutamente aburrida tienes que llegar hasta para empezar a generar, a imaginar, a jugar y así fue.